Hola a todos los Pokémon, bienvenidos al canal de Familia Navireña. En el vídeo de hoy os voy a traer Pokémon Leyendas Arceus. Bueno, habíamos dejado en que habíamos estado hablando con Nambo, que es el guardián del Pokémon Dominante, o algo así. No, del guardián del Clan Perla. Así que ahora tenemos que ir a hablar con Nácara, que era la líder, porque habíamos hablado con Nácara y con Adamas, que son los líderes del Clan Diamante y Perla. Y pues habíamos visto que nos ayudaban muy bien y que, bueno, tenemos que ir a hablar con ellos para hacer esperas calmantes. Así que vamos a ello. Por cierto, también me había evolucionado mi Rowlet a Darteris. Ah, no, me equivoqué. Lo siento, no me evoluciona nadie, vale. Lo siento. A mí aún no, aquí está, voy a agua. Vale, a ver. Vale. Qué mal vamos. Vale, vámonos. Vámonos, vámonos. Mira, ¿quién está aquí? Melina, no importa cuántas veces vea la serie de galaxias, su tamaño siempre me impresiona. Hola, te estaba buscando, te ha ido a noticias, esta vez de las buenas. Acabemos antes y te lo enseño, que si te lo explico. Puedes venir conmigo a la base de la loma, o como ya me dije el campamento ese. Y qué remedio, hija, tú me das opción. Por cierto, tengo la batería baja de mando pro porque me se me olvida cargarlo. Así que si veis un corte en este episodio es porque he ido a coger los Joy-Con. Ay, por ahí, porque se me ha acabado la batería de mando pro y tengo que coger los Joy-Con, vamos. ¡Wee! He puesto a Wider al corriente de todo. Le he dicho que estás recorriendo la pared a la tecla, para buscar el modo de calma la que le hago. Ah, no, estera rama, perdón. Y eso que no es más que una estera caída del cielo, literalmente, que ni siquiera pertenece al gran diamante ni al gran perla. Y al oírlo, en fin, creo que sobran las palabras. Qué suerte tienes, no te quejarás. Ahora de las canarias respecto de Werdes vas a editar esta flauta. Enseñan a tocar la lina. Escucha la melodía con mucha atención, ¿vale? Es la más importante. Siento esta interrupción, Karina. ¡Woo! Es el instrumento que acaba de tocar. Se llama flauta celestial. Posee un valor incalculable ya que permite invocar a Werdes ahí y alocar sobre su lomo. Cuenta la leyenda que estas flautas fueron un regalo del que el gran signo entregó a la gente. Y ahora soy yo mientras entrega a ti. Vale. A ver. Flauta celestial. Flauta cuyo enigmático sirvió a saber invocar hacia estos pocos especiales. Que pueden ejercer de montura. Nunca he tenido un buen hilo para la música, así que no le das muchas vueltas y se te la andan. Sí, yo también te quiero. Siento esta interrupción, Karina, pero es que mi cachorro me quiere mucho. Yo también te quiero. Prueba a tocar las notas que te he enseñado. Prueba a tocar las notas que te he enseñado. Prueba a tocar las notas que te he enseñado. Y te he enseñado a que es tú que la estás llamando. Maravilloso. Cuérdate antegada, tabla mental. Tabla mental. Tabla de pierna. Igudida de energía del tipo psíquico. Permite a cierto poco obtener el tipo psíquico. Arkeus. Yo con la flauta celestial siempre... Ah, no. Lo siento. Toca la flauta celestial siempre y te alegra... Ah, el gran guay de la seguridad de tu ayuda. Tienes que regresar a la granal porque intentas que la calma aclea. No es así. Galopando sobre su lomo podrás cruzar toda la velocidad, toda la parada. No abrir y cerrar de ojo. Ya lo verás. Vamos, pues que creo que ya nos toca el dominante. Ahora podés llamar a Wighter cuando quieras. Galopar a toda la velocidad montada sobre el pulso de tono más para llamar a una montura a Pokémon. No serás invencible mientras montes estos Pokémon si ahorita ataque y te pongo un salvaje a caídas de lugares elevado. Vale. Podemos ir por aquí, pero creo que por aquí... ¿No podemos ir? No. 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 Menos mal que... Bueno, no me maten. Porque si no va a ser bastante gracioso. A ver. Mierda. Vámonos de aquí. Vámonos. 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 ¿Por qué vamos? No sé. Creo que nos va la criilla de este vaso. Vámonos. Vámonos. Ey, yo no tengo ni idea de que estoy yendo. Vale. A ver, vale. Estoy yendo para un buen lugar. Sí. Pero... No sé si, por ejemplo... No. Creo que me acabo de equivocar porque es que... A ver. Vale. Me acabo de ahogar porque es que... Voy no. Ahora sí que me acabo de matar. Mierda. Mierdas y más mierdas. A ver. Si sé de localizar ahora mismo. Vale. Nadie me podrá hechizar. Eh, un pichu. No, pichu. Ah, vale. Vale. Yo encima un tibetico. A ver si se me atrapara con casual porque se me vendría. Es súper bien para el equipo. O sea, un pichu. Un pikachu. Bien. Bueno, pues ya está pichu atrapado. Lo cual, maravilloso. Y Wissett sube el nivel y domina un movimiento. No. Ah, no, vale. Porque claro, vale. Por aquí vengo. Es que... No sé si ahora por dónde he ido. Ah, vale. Lo voy a hacer por dónde he ido. Ya veis que yo y los mundos abiertos no es que nos llevemos muy bien. Hostia. Vale, no lo he visto. Mierda. Mierda. Un silcú macho. Esto no lo estoy entendiendo. No lo estoy entendiendo. No lo estoy entendiendo. Vale, chicos. Voy a hacer un corte y ahora vuelvo. Vale, chicos. Lo siento. Es que se me había justo... Bueno, te voy a pedir... Vale, no veo. Es que se me había justo quedado el... El mando... Se va a quedar el mando pero sin batería. Entonces, sea como que tú veis que ir a por los Joy-Con. Porque como veis, no están los Joy-Con en la Switch. En la Switch y porque estoy jugando con ellos. Por cierto, me los regalaron por mi cumple, pero seguramente los encontré en el game. Porque bueno... A ver... Vale, es verdad. No me he puesto a unirie. Ah, no. Porque es que es unirie. Es verdad que lo tengo en el... Uy... Uy... Es que nunca me he puesto. Vale. Es verdad que unirie lo tengo en el diamante brillante. Estoy presentando el juego, te pongo en que estoy jugando. Y aquí tengo pues... Aquí mismo lo tengo. A ver... Eh... Nambu... A ver... Qué brillante irás a las ocurridas lanzar el del Equipo Galaxia. Para calmar a Clea World. Soy todo y dos. ¿Cómo? Fabricar unas esferas comestibles. Con sus deditos juguitos vamos a poder lanzárselas. Jamás se me ha descubierto algo tan ingenioso. La tecnología del Equipo Galaxia me abruma. Si así logramos que aquí la World coma algo, será un perezo a ayudarte. Venga, vamos a la obra. Pero bueno, Nambu, espérame. Pero bueno, Nambu, espérame. Ay, hasta la que le bajaba a la suculenta que intentaba a Clea Mortari, como habíamos quedado. Ahí va. Lo siento mucho. Me había olvidado por completo de usted, doña Nácara. Pues que impuesta que mi clan ha sido incapaz de resolver este problema. Por su cuenta, no nos queda otro que dejar el resto humano del Equipo Galaxia. Pero la Luna sigue correyéndome por dentro. ¿De verdad está capacitada de esta tarea? Ah, el clan Perla tiene una forma de pensar y hacer las cosas muy distintas a las del Equipo Galaxia. Déjame que te ponga por aquí ahora. Tengo atendido que atapié a los Pokémon en Pokéballs. Y hacéis que combatan para vosotros. Pero yo tengo algo mejor. Mi Pokémon es mucho más que una herramienta. Para mí, confía en ella. Como si fuera mi familia. Si pones con Glacian y conmigo, estoy segura que te las apañarás también con Taclea. ¿Por qué me dice? ¿Te atras de desafiarnos? Claro que sí. Glacian te va a dejar de lado de pies a cabeza. Hija de verdad. La verdad que es muy linda Glacian, pero a mí me gusta más Umbreon. ¿Cómo me vas a atacar tú antes, tío? Me acabas de matar a la doble. A ver, ¿qué le puedo hacer? No, espérate. Tú no tienes... Sí, tienes Glorar. Vale, pues mira, te voy a sacar a ti, Viruz. Aunque no me gustes nada. Pero porque tienes Glorar y encima te puedo hacer estilo fuerte. Beber agua, chicos, es muy importante. Pobrecito. Sí, yo también te quiero. Viruz, ¿qué es el usar Rural? Vale, se ataque rápido y me lo matan. Vale, chicos, voy a hacer una cosa. Voy a intentar vivir a Glacian. Digo, Glacian. Uy, a Rowlet para que obtenga experiencia. Y no se me quede atrás porque es que este paso se me va a quedar atrás. Así que voy a usar objetos y voy a usar para revivir. Vale. Ya he hecho, pero es que esto es un bullying. O sea, completamente va a atacar dos veces. A mí me voy a tocar y... No sé, esperemos. Vale, vamos a sacar a Starly. Aunque no es la mejor opción, pero vamos a sacar a Starly. Y voy a hacerle golpe a Aereo. Adiós, Leison. Bueno, mira, justo momento he dominado y puede evolucionar... Puede evolucionar Starly, sé que ya lo voy a saber. Ya veo, para vosotras, porque vos solamente son una herramienta de trabajo más. Que cantarías a los Pokémon no significa que no podáis forcar un lazo de amistad con ellos. Y tratarlo como si fueran con los compañeros. Reza por abrirme los ojos y demostrarme que puedo confiar en ti lo mínimo que pueda hacer. Y cambiar, a cambio es curar a tus Pokémon. Por cierto, en 27 de febrero hubo un Pokémon presente, que no os lo comenté. Y aunque a mí ese día me lo olía en la cabeza. Lo vi, porque no podía faltar esa cita, porque tenía más claro que el agua. Y anunciaron un poco como en Leyenda ZA, que es como la idea de hacer un Carlos más futurista. Ya, seguramente, si... Seguramente, primero me lo jugué a ellos y después, si me gustaba tanto, yo te iba al canal. Ahora dime, ¿qué plan tiene el equipo Galacia? ¿Cómo hay gente galería con la comida que a nosotros les gusta? ¿Eh? Dice que como es posible acercarse... Ah, no. ¿Eh? Dice que como es imposible acercarse a él, lo que podemos hacer es lanzar la comida. ¿Titular los ingredientes y lo hacen en forma de frear las raíces para calmar las distancias? Ya veo. Si podrían funcionar, ¿tiene el nombre? Porque el carnafera era un día que le he pintado. ¡Vamos a la obra! ¡Abreguemos tantas como sean necesarias para plantar la furia del clan Cleabor! Vamos. Vamos a ver cómo dice. ¡Mira todas las carnaferas! ¡Marchando el lote de carnafera bosque! Te toquemos, te toquemos manera para que el clan funcione y Cleabor vuelvan, sí. Ahora es motivación, ahora es que hay gran diseño de bosques, cura mi llamada. ¿Estás lista? Sí, venga, adelante. Total, ya lo hacemos en este episodio. Así me gusta, con decisión. Sí, claro. ¡Oh, gran Cleabor, señor de los bosques! ¡Acepta esta humilde ofrenda que tanto te entregamos! A pesar de no ser época de festividades. ¡Oh, señor nuestro, que es un estiario en el cielo y nos bendices con tu presencia! ¡Acepta esta muestra de gratitud y de vela ante nosotros! ¡Adias, no pierdas de vista! ¡Clearos ni un solo segundo! ¡No deja que te golpees! ¡Que iba a sus ataques dando golteretas! ¡Y lanzaletas más feas cuando tengan la oportunidad! ¡Claro, claro! Va bastante cabreado. Bueno, yo en mi escarlata... ¡Uy, sí que está cabreado, sí! ¡Uy! Yo en el escarlata tengo a un Cleabor. No, no tengo el anequivo, pero tengo un Cleabor. Señor de los bosques, ¿qué es un Cleabor? Bueno... A ver... Vale... Si tú no estás frío a los Pokémon Señoriales y al usarte con la victoria en tus encuentros contra ellos, deberás reducir su manera de furia a cero. Esto se reduce a un poco cada vez que lo peces al Pokémon una carnafera, ¿no? Antes de estar en cuenta, habrá momentos en los que vas en la guardia que vas a aprovechar para lanzar uno de tus Pokémon e iniciar un combate. Si no, la derrota de Pokémon Señoriales quedará indefensa y el efecto de la carnafera será mayor durante un breve periodo de tiempo. ¡Ay! Vale... Bueno, Weasel, tu turno. En su ocasión, muestra la Cleabor tu poder. Pues creo que Weasel... No. Jolines, Weasel, de verdad... A ver... Que claro, le es súper eficaz. Ah, mira... Voy a sacar hasta a los virus estos, a ver qué tal. Bueno, a ver... Que filo fuerte. Bueno, poquito a poquito. Bueno, muy bien, crítico encima. Uy, lo siento chicos. Bueno, poquito a poquito. Sobe, sobecito. ¡Venga, virus! ¡Grodad! Virus cree que no lo están rodando. Trampa roca. Me cago que tendría que haberlo esquivado. Virus tiene unos fragmentos afilados. Y Melo termina de matar. O sea, me están dejando los Pokémon más muertos. Otra cosa. Bueno, vamos a... Yo creo que vamos a intentarlo. Podremos... Y a lo mejor no es un revivir. No veremos. Golpa aéreo. Vale. Creo que el enemigo está vulnerable. Lánzale esta alma esfera. ¡Mierda! ¡Dios! ¡Mierda! ¡Mierda! Este mismo. ¡Ay, Dios! A ver, en su ocasión. Muéstrala aquí a favor tu poder. Ha usado trampa roca. Lo cual... Acabo de dejar bastante tocado. Yo lo voy a hacer mordisco. A lo mejor hasta le hago retroceder. Se ve que... No hay de aquí, no. Me están diciendo que ya se me quedan dos Pokémon. Vale. Me voy a revivir a Weasel porque vamos. No. Porque es que si no... No sobrevivimos. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Eso que era... El primero de esto tiene que dar fácil. También es que estoy bastante... Bastante mal en el tren, a dios. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? No, 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 no. ¡Venga, Cleabor! ¡Venga, Weasel, a Coyet! ¡Uf! Pues nada. Nada, chicos. Eh... Está bastante complicado. Bueno, pues nada. Me suena más de un crítico, así que... Nada. El primer... F de chat. Hostia, que no me queda encima ningún Pokémon. Así que tenemos que intentarlo, pues... Sí, pues no sé cómo voy a hacer un poco con la combatir. ¡Vamos 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 a hacer un poco con la combatir. Joder Que no me da ni tiempo, tío A esquivar Ahora esquivas ahora ¿En serio? ¿En serio? Es que ya se está complicando bastante Entonces Yo no lo he sacado Un poco de la combatir Porque no tengo Pokémon Es que por lo visto ahora Ya fue Me alcanzó Vale, pues nada, chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Ya en el siguiente episodio Haremos creados A lo mejor tendría No, quiero irme atrás Entonces quiero guardar No, quiero rendirme Porque quiero guardar Así que voy a guardar Y ya En el siguiente pues Episodio Seguramente Evolucionamos Starly Eso sí Evolucionamos Starly Y Ya lo Eso Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Darle like Y suscribiros Para no verteos Más videos como este Seguidme en mis redes sociales Para Entraros Más cosas de mi contenido Como en mi Instagram Que es por donde me paso Para avisar Si hay video o no Que es Manu Barabaja Caster Will Barabaja Lila cuenta El juego de Nintendo Switch Barabaja El Grincón Del Gamer También podéis seguirme En la de Macugan Que es Manu Barabaja Pelabrujados También podéis seguirme En mi Twitter OX Como se llama ahora Que es Bruja Barabaja Escarlata Y también podéis seguirme En mi TikTok Que es Manu Barabaja Moon Y En mi Tiz Que es el Twitter De Instagram Que es Manu Barabaja Pelabrujados Y ahora sí Adiós